Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Mañana habrá un nuevo paro docente. Desde Suteba, anunciaron la medida de fuerza, tras el rechazo al 10% de aumento ofrecido por la provincia. El conflicto entre el sector y el gobierno, lejos de solucionarse. Esta vez respondemos a la última propuesta de la gobernadora, que fue de 10%. Por supuesto que fue rechazada inmediatamente por todo el Frente de Unidad Docente. Y mañana convocamos a un paro. Las cámaras del CIMOPU fueron clave para esclarecer un robo. Tras la denuncia del damnificado por el robo de un trailer en Barrio Petrolero, la justicia solicitó el análisis de las cámaras de seguridad del municipio. Se logró reconstruir el hecho y recuperar el carro que ya había sido pintado de otro color para no ser descubierto. Además, tenía colocada la chapa patente de la camioneta utilizada para la sustracción. El hecho fue caratulado como hurto con intervención de la UFI número 2. Suspenden una capacitación docente programada para el jueves. La Dirección General de Cultura y Educación informó la suspensión de la jornada institucional de formación docente que estaba prevista para el próximo jueves 26 de abril. Todos los establecimientos educativos de la provincia dictarán clases con normalidad, aseguraron desde la Jefatura Regional de Inspección. El día 26 estaba prevista una jornada de capacitación para los docentes a nivel provincial y hemos recibido la información de que se suspende para poder profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. El CICAX realizó su asamblea anual. Autoridades del organismo que nuclea las principales industrias de Zárate y Campana en pos del cuidado del medio ambiente, realizaron un balance de las principales acciones del año y comentaron los proyectos más destacados para este 2018. Como todos los años, en el mes de abril hacemos nuestra asamblea anual ordinaria en el cual damos cuenta, lo que nosotros decimos, damos cuenta de los dos aspectos. En el aspecto económico que es importante, las cuentas del comité tienen que estar claras. Somos 22 empresas que aportamos mensualmente una cuota y esto tiene que dar claro en qué se gasta ese dinero. Actualmente mantenemos el número de 22 empresas, que es el número histórico de integrantes. Siempre estamos trabajando para tratar de agrandar esa nómina y cuanto mayor cantidad de empresas tengamos dentro de la institución significa más recursos para generar nuevas actividades. Nosotros nos financiamos el 100% con el aporte. Karina Vera se sumó a Vamos Campana. La ex concejal vecinalista destacó el trabajo que viene realizando el espacio ciudadano al cual se integra. Explicó sus diferencias con Cambiemos y sostuvo que desde Vamos Campana buscan consolidar un proyecto que le devuelva a los vecinos la posibilidad de crecer. Realmente las cosas que están pasando no ameritan que me quede en mi casa sin hacer absolutamente nada. El que lleva la política en el alma ve que tiene que ponerse a trabajar en función de mejorar la calidad de vida de los vecinos, acompañarlos en sus reclamos. Se realizó la cuarta jornada provincial de seguridad, higiene, prevención y protección laboral. Organizada por la Comisión Promotora de Profesionales de Seguridad e Higiene de la Provincia y la Fundación Capacitare, con el acompañamiento del municipio, el evento estuvo dirigido a profesionales de la materia, alumnos de carreras afines y al público en general interesado en la temática. Estas jornadas de orden provincial y también de orden nacional nos acompañan, bueno, el licenciado Ariel Pérez de Higiene y Seguridad de Casa Rosada. Todo este tipo de jornadas las hacemos en el marco del proyecto de creación de ley del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad. Y aprovechando para poder impulsar lo que es nuestra profesión y la necesidad, así como lo bien dice Lorenzo, necesitamos un colegio profesional para que regule la actividad dentro de todo el país, un consejo federal y colegios provinciales en todas las provincias para poder regular la actividad. La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. 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 Campana.